¿Por qué orar sin cesar? Porque Dios oye nuestra oración. Ese sin cesar no significa que debemos estar incomodando a Dios, al contrario. El estar orando sin cesar significa alabar a Dios, mostrando nuestra dependencia de Él y sabiendo que nos va a escuchar. Quisiera creer que todos los cristianos, todos aquellos que creen, realmente oran a Dios. Y muchas veces tenemos la impresión, o algunas veces, de que nuestra oración no fue atendida, o no tuvo, digamos así, un contenido tal, que pudiera llamar la atención de Dios. Como se acostumbra decir, la oración no pasa del techo. No fue eso. No es esto, mejor dicho, lo que enseña la Biblia. Jesús, hablando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, dice así, Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. No hay ningún condicional. Basta con pedir, y recibiremos.